Van a buscar el tiro largo, prefieren penetración, ya encontraron el aro, dos puntos y juegan los locales, la amenaza norteamericana, y le clavan la pelota, la demo en defensa, aquí vemos a otro de los norteamericanos de los locales, buscan el triple, no consigue, y juega este número seis, mueve y esconde la pelota, penetra el equipo espartano, tapando todos los espacios, se mueve el equipo espartano, buscando un hueco, ya lo encontraron, y buscando la pelota, Simons, intenta el triple, y es bueno, un triple balón, intenta el triple, sabe, pero no la consigue, Simons, hay una finta, al parecer no se decidió por el triple, al juego uno de los jugadores más altos del equipo de Saltillo, Fabián para Simons, número cinco, en el 1-1 contra Evans, se aleja en un ángulo de cero grados que falla, y ahora viene Evans también, fallando en ese, en ese tiro de media vuelta, Dávila, después de una excelente asistencia de Satovía, se encuentra a Bruno Telles que se complica y pierde la posición del balón, es tú, arroba y entrega a Simons, que va a la canasta, logrando los puntos y la falta, llegaba y llega hasta abajo el aro, para buscar a Simons, que llega con la volcada, 70 de triple, ya había conectado dos en la primera mitad, se animó desde muy lejos y no lo consigue en esta ocasión, Simons para Abadillo, Nacho entrega nuevamente para Abadillo, que enfrentando a Evans en el 1-1, lo lleva hasta abajo el aro, consiguiendo los puntos y la falta, Abadillo con la ofensiva, encuentra a Simons, número cinco, que va a esperar el movimiento de Freddy González, aparentemente hay una ventaja que no logran concretar, pero en el pick 16, José Roberto Hermosillo, que acaba de ingresar a la duela, intentando el tiro de tres, que es errado, mientras Simons, número cinco de Espartanos, logra ir hasta a la canasta, encontrando la rendija y los puntos, Eric Stewart con la ofensiva, el número 12, va encontrando a Joshua Simons, que logra la volcada, y en la primera jugada espectacular del día, el número cinco, consigue la falta y la canasta. Pues así es, voló por los aires, boom, chacalaca, decía el juego del Space Jam, que tenían por ahí, ¿cómo se llamaba así? NBA Jam, ¿verdad? Y pues, lo mismo, no está Abraham en el alto adentro, y es donde tienen que atacar al aro, tienen que atacarlo. 24 a 20, 14 la diferencia, cuando restan siete minutos y medio del segundo cuarto. Pues mandamos un saludo a todos los equipos que andan jugando allá en el Nacional de Maxi Vázquez, que anda mucha gente por allá, tiro de tres. Hace un momento, cuando, nuevamente, Simons, el número cinco, defendido por Brandt, Simons picha la bola, y viene el triple, por parte de Irvinga. El fanático del baloncesto que nos está escuchando, uno de los que están ahí siempre cuidando a la catedral del baloncesto de la Liga Municipal, pero bueno, ahorita nos está viendo vía Facebook, y mientras Simons entra, una colada fuerte, con un cambio de 24 el marcador, quedan un minuto y 25 segundos, todavía muchos, mucho tiempo, Joe Simons con el balón, el número cinco, buscando por dónde ir hacia la canasta, es defendido por el jugador número once, Hux, pero sale con la ventaja. Gracias. 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 2001. Número Almonte. Hace, Hace, Hacia, Hacia. Hacia, 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 Juega la pelota el equipo espartano, penetración perfecta de este increíble, toma la pelota el equipo.